Somos Multimedia 7. Comunicamos emociones. Hola, hola, ¿cómo están queridos amigos de Multimedia 7? Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Angélica Palacios y el día de hoy vamos a hablar de las actrices que están más emocionadas porque están en competencia. No nada más usted va a creer que por un papelito ahí pequeñito. No, 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 no. Se trata de quién va a ser María Inés. Ahora sí que el personaje que la señora Angélica Aragón hizo en Mirada de Mujer. Quiero comentarles que Televisa ya tiene todo previsto para hacer ahora sí que un casting y evaluar quién será la actriz que encarnará nuevamente esta historia. Miren que hay muchas candidatas y me estoy enterando que ahora usted sabrá que en Televisa están activando los presupuestos para comenzar nuevamente a activar la industria de series, telenovelas, etcétera, etcétera. Programas unitarios. Pero una de las joyas que realmente pues se quedó en la historia de la televisión pues es la telenovela Mirada de Mujer que en Paz Descanse también estuvo el señor Luján, la bella Angélica Aragón, Ari Telch. O sea, esa mancuerna entre Ari Telch y Angélica Aragón, bueno, inspiró a muchas mujeres como después de los 50 años a volver a creer en el amor. Y vaya que hay muchas que están así de claro, vamos a hacerlo, sí como no con mucho gusto, me encantaría hacer el papel. Bueno, pues ¿quién creen que están en la lista de que pueden ser palomeadas para que se queden con el personaje? No, bueno, yo les he dado de verdad mis favoritas, pero ahora la lista está más grande, más grande y aumentan otra y otra actriz y otra y otra. Y yo digo, oigan, de verdad que no sé a cuál irle. Usted por favor comparta y coménteme quién sería su actriz favorita para que interprete a la señora Angélica Aragón que encarnaba el personaje de María Inés en Mirada de Mujer. ¿Quién será? ¿Quién te gusta? ¿Quién te gusta de hombre para que haga como ese personaje de joven que enamora a la mujer madura? ¿Quién también podría ser el señor maduro, el personaje que hacía el señor Luján? ¿Qué actor lo podía interpretar? Pero que se haga una telenovela que digas, ¡ay, qué padre! No sé si ver la Mirada de Mujer 1 o Mirada de Mujer 2. O sea, que se quede en suspenso. Porque luego hacen también una segunda versión, por ejemplo, la de Rubí. Me dijeron, no, Angélica, a mí no me gustó Camila Sodi, me quedo con Rubí, la que hizo Bárbara Moy, ¿no? Y entonces habrá algunos que me dijeron, sí, que era la minoría, les soy honesta, que no les gustó Camila Sodi en Rubí, a otros sí les gustó. Las poquis, las poquis. Pero así está la disputa. Ahí van los nombres para que comencemos a palomear y ver quién tiene más votos. Me gustaría poner como unas gráficas y que entonces ya en el transcurso del día veamos quién va teniendo más votos y entonces de esa manera ya llegando el momento de elegir a la actriz, veamos ¡pum! ¿Quién se disparó? ¿Quién no votó por ella? ¡Pum! ¿Quién está a la mitad? ¿Quién está compitiendo? Y ahí les van las actrices. A ver, Erika Buenfil, Lucía Méndez, la Méndez. Yo dije, ¿cómo? ¿Lucía Méndez? Sí, también la tomarán en cuenta para ver si ella puede ser ese personaje. ¡Lucero! ¡Lucerito! Miren que Lucerito, pues así que yo diga ya, grande, grande, no está. Lo que pasa con ella es que está muy bien conservada, la verdad. Yo la veo y la veo igualitita. O sea, sí tiene unas que otras arruguitas, o sea, hace ese guiño y se le notan las arrugas, pero jamás, así como ella dijo, me voy a hacer una cirugía plástica. No, se desgraciaría la cara. Pero es una mujer que ya está llegando al quinto piso, muy guapa, tiene cuerpazo. ¿Será porque está enamorada? Y al verla enamorada, pues se ve radiante, feliz, el cabello le brilla, con la piel lozana. O sea, ella se ve muy bien, Lucero. ¡Felicidades, Lucero! Creo que aparenta, menos edad que la que tiene, conste, aparenta menos edad que la que tiene. Usted dígame si le gustaría Lucero, Lucerito. Ahí está. Es que si se fijan la diferencia de edades entre Lucía Méndez, Erika Buenfil y Lucero, pues la más joven de las tres es Lucero. Después Erika Buenfil y después ya un poco más, más veterana, Lucía Méndez. Pero el gusto se rompe en géneros. Televisa seleccionará quién es la indicada. Y ya que pues si llamaron a Lucía Méndez, pues también está Verónica Castro, contemplada. Vero Castro. Ahí está La Palomita. Otra que la verdad es muy buena actriz, que es una reina, que todas las fans la quieren. Es así súper top, top, top en redes sociales. Victoria Rufo, que es que la queen y que es la reina y que todo mundo la papacha la quiere. Y si se trata de votación, creo que Victoria Rufo va a demostrar que tiene el mejor escuadrón de seguidoras, de seguidores, hombres y mujeres. Pero todos decían, wow, Victoria Rufo. Y sus telenovelas, pues han brillado en todo el mundo también. Entonces la competencia está bárbara. Victoria Rufo. ¿Qué les parece? Rebeca Jones es otra de las que están aquí anotadas. Rebeca Jones. ¿A usted le gusta? A mí me parece que es también como una pieza que podría embonar muy bien en ese personaje. La señora está súper cuidada, la verdad. Tiene cuerpazo. Sí es una mujer sensual, muy. Y claro, en la vida real debe tener muchos enamorados más jóvenes que ella. ¡Claro! Rebeca Jones. Es que está bien difícil, ¿eh? Está complicado ver a quién le pueden dar el personaje. Si usted tiene otra propuesta, escríbala de inmediato debajo del video para contemplarla, para ver qué. Fíjense que otra que me comentaron, que anduvo por ahí en Televisa, pues dado a que dijeron, bueno, de ya el quinto piso, guapa, que además ganó Miss Universo. Estoy hablando de Lupita Jones. Lupita Jones, como le decíamos, la mujer más bella de todo el mundo. ¡Guau! Miren que Lupita Jones es muy bella. Sí, tuvo ya sus clases de actuación en Televisa. Yo no dudo que pueda interpretar el personaje, pero yo considero que ella, pues es empresaria, es emprendedora, es una mujer que la verdad hace mucho ejercicio, luce bellísima y radiante. Pero este personaje, a mí en lo particular, me gustaría que se lo dieran a una actriz, actriz con todas sus tablas. No porque Lupita, igual, ha participado ahí en dos, tres capítulos en La Rosa de Guadalupe y o dos que tres participaciones en telenovelas. Pero creo que este personaje va para una actriz en toda la extensión de la palabra, que su carrera se haya formado en la actuación. Fíjense que de todas las que comentamos, la única que es versátil, la verdad, pues es Lucero. Lucero canta, canta muy bien, es actriz, actúa muy bien, es conductora de televisión, lo hace muy bien. Es una de las estrellas de la televisión más completas. Miren que Verónica Castro, con su mala noche, mala noche, no, también conquistó un público en particular. Que ella también canta, sí, ¿no? O sea, ahí le echa ganitas. No que digas, uy, cucurru, cucu paloma, se lo va a aventar ahorita desde su ronco pecho y le va a ganar a Aida Cuevas, que por ejemplo, Aida Cuevas canta espectacularmente bien. Y más esas canciones, ¿no? Verónica Castro canta, Verónica Castro baila, ¿no? Obviamente es una extraordinaria comunicadora, conductora de televisión, actriz. Ahí está Verónica Castro también, es una de las versátiles que tiene muchas facetas. Y si nos vamos entonces ya a poner, ahora sí que a sacar todas sus palomitas, pues Lucía Méndez no se queda atrás. Su belleza física, de verdad, era así. Por eso era la bronca entre, ¿quién es más guapa? Lucía Méndez, Verónica Castro. ¿Quién tiene el mejor galán? Lucía Méndez o Verónica Castro. ¿Quién tiene la mejor telenovela? Lucía Méndez, Verónica Castro. Bueno, ¿quién se conquista al más guapo? Lucía Méndez, Verónica Castro. Bueno, pues es que Lucía Méndez, pues también canta, ¿no? Y todavía hace sus versiones. Se fue a París o a Italia a hacer su último disco. Tom corazón aventurero. O sea, Lucía Méndez ha marcado la historia también en la industria del entretenimiento, con sus telenovelas, con sus canciones. No, bueno, yo me acuerdo que la última presentación antes de la pandemia con coronavirus, podíamos ver a Lucía Méndez que hizo justamente esta de, ¿cómo se llama el tema? Con los ojos amarillos, el vestuario en el año 1627. O sea, en el men penal que va arrasando cadenas. Y ella aparecía en el escenario así volando, ¿no? Le pusieron un arnés y todo como los malabaristas en el circo y la pusieron así volando. ¡Ay, qué buena onda Lucía Méndez! Pero bueno, canta, actúa, como conductora, pues no creo que la haga mal. O sea, puede también conducir un evento. Pero a ver, son dos bellezas totalmente diferentes, compartiendo belleza, ¿no? Particularmente Verónica y Lucía Méndez. Por eso era la competencia. Las dos que cantaban, también. Que las dos podían conducir, también. Pero, insisto, el público, pues nosotros vamos a poner nuestros votos. Así es que en este momento, por favor, si estás en esta señal, regálame tu like para que el video se pueda reproducir a más personas, que en la lista de reproducción, pues aparezca en los primeros lugares. Y la gente se entere y pueda votar. ¿Quién de estas actrices a usted le gustaría que interpretara la nueva versión de Mirada de Mujer? ¿Quién? 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 ¿Lucero? ¿Quién? Ay, no, Yolanda Andrade no todavía. Pero imagínense que le den una participación a Yolanda Andrade y que escojan a Verónica Castro. No, bueno, eso sería una pesadilla. Después de tanta bronca que se han aventado, principalmente Yolanda, principalmente Yolanda aventó la piedrota a Verónica Castro. Es que tú y yo fuimos pareja, chulis. Tú y yo tuvimos un romance. La pobre Verónica ya, o sea, no sabía ni qué hacer. No sabía cómo capotear todo esto. En fin, eso ya pasa, rebasa la pantalla de su actuación, de su manera de conducir, de su participación en cualquier trabajo. Ya esto es tema personal. Ah, pues ahora los temas personales son noticia para los famosos. Entonces, bueno, de Yolanda Andrade, por ejemplo, había estrenado un programa, ¿no?, de televisión. Por eso Verónica Castro había dicho que esto lo estaba haciendo para darle promoción a su programa. Pero en realidad que, o sea, de Yolanda Andrade no hemos visto una evolución como conductora, la verdad. No hemos visto, ¡guau!, salió en su programa Mojo esta declaración de impacto que nunca más, en ningún programa de espectáculo se había dado, ¿no? No ha salido. Simplemente son las bromas locales entre Monserrat y Yolanda. O sea, el programa no está mal, pero tampoco ha evolucionado. Sin embargo, lo que sí ha evolucionado, pues son la vida personal de ambas, de Yolanda Andrade y de Monserrat Oliver. Que si Monserrat estaba enamorada, que si Monserrat ya sacó la bandera de arcoíris y dijo, sí, acepto, acepto que estoy enamorada y acepto que me casé con mi novia. O sea, ella dijo que se casó con Yaya Cusicova, ¿no? Hemos hablado más la prensa de su vida personal, de ambas, Yolanda y Monserrat. Es más, que con esto de que se casó Monserrat Oliver, dijo Yolanda Andrade, oigan, yo no voy a ir a la boda porque no quiero ser ave de malagüera. ¿Por qué, Yolanda? Porque todas las novias que tiene Monserrat, como ellas habían sido pareja, dijo, pues, yo puedo estropear la boda o yo puedo hacerla ver mal o se puede arrepentir, y mejor no voy, no voy. Y yo me enteré que la novia, ahora esposa de Monserrat, la tal Yaya, no podía ver a Yolanda así como que, ay, sí, man, y tú las traes, somos las grandes amigas. No, porque le tiene como que ahí sus puntos, dado a que lleva una extraordinaria relación con Monserrat. Quizás son celos, quizás, no sé, pero el tema que quiero destacar es que se ha hablado más de la vida personal de ellas que del trabajo, así. Y luego dicen, ay, otra vez me vas a preguntar eso. Pues es que ellas lo dieron a conocer, principalmente Yolanda. Ay, yo andaba con Yolanda Andrade, con Verónica Castro, ¿quién le preguntó a Yolanda? Ya lo dijo. Y bueno, pues ya saben que a nosotros nos gusta preguntar, y hay otros compañeros de la prensa que sí la han cuestionado. Bueno, no fue, la entrevistó el teacher López Dóriga a Yolanda Andrade, y entonces, a ver, Yolanda, cuéntame cómo estás. Y entonces todavía Yolanda diciéndole, pero tú te acuerdas, Joaquín, en el departamento de Polanco, cuando estaba con Verónica, tú sabes, éramos vecinos, pues no me veías entrar y salir de ahí diario. ¿Quién le preguntó? Yolanda, no le habían, Yolanda, no te habían preguntado el teacher López Dóriga. Él más hasta dijo, ay, no sabía que tú tenías una relación con Verónica. Ay, sí, no te hagas, no te hagas. La verdad no sé si se hizo, si sí lo sabía, si la entrevista la hicieron como para también ventilar eso, pero con Joaquín López Dóriga, qué necesidad, ¿no? Es como Joaquín López Dóriga, ¿quién más? Adela Micha, pues ya ahora como el tema de la farándula es el más escandaloso y que tiene ya varias tarántulas y telarañas ahí enroscadas para dar la nota, pues ahora ya las entrevistan y a nosotros no nos dan la entrevista, ¿no? Así de que, ay, los espectáculos no. Mejor voy con Joaquín, con Joaquín López Dóriga. No, mejor voy con Adela, con Adela Micha. O como Irina Baeda, que dijo, no, quiero que me entreviste Carla Iberia Sánchez. Carla Iberia Sánchez es mejor que me entreviste y yo me la llevo muy a gusto y así, pues, no me van a preguntar lo que toda la prensa de farándula quiere saber de mí. ¡Listas! Pero no por eso significa que quedaste bien en la entrevista, no por eso significa que no te vamos a seguir preguntando, no por eso significa que te saliste con la tuya, chulis. Pues no, obvio no. Pero en fin, usted por favor comparta este video, regáleme su dedito arriba, el like, es súper importante para que podamos llegar a más personas. Escríba debajo de este video qué actriz es tu favorita para interpretar la nueva versión, la protagonista de la nueva versión de Mirada de Mujer. ¿Quién te gusta? Y de galanes nos faltan todavía los galanes. Miren, el que está más puesto que un calcetín es José Rón. Y díganse que le ha ido muy bien en las telenovelas últimamente, ¿no? En su reciente telenovela tuvo muchísima audiencia. Otro galán madurón que quiere interpretar el papel que hizo el señor Luján en ese entonces es César Ébora. ¡Ah! No, sí, sí nos gusta. Yo hasta pensé en Andrés García, pero creo que ya don Andrés García ya está más grande, ¿no? Además ya no puede caminar bien. Eso fue lo último que supe. O sea, que ya es así con silla de ruedas y todo para que don Andrés pueda caminar. Entonces, a ver, ¿quién más? ¿Quién otro de los galanes maduros y jóvenes a ti te gustaría que participaran en esta historia? Deja los comentarios debajo de este video. Te invito a que te suscribas aquí al canal. Cada día somos más. Y además que toques la campanita para que te lleguen las notificaciones de una transmisión en vivo, de un video, de una entrevista. Y estés al día aquí en la señal de Multimedia 7 con Angélica Palacios. Muchas gracias a todos por conectarse. Les mando un beso. Y seguimos en contacto a través de mi canal para informarles de temas de espectáculos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Adiós! Gracias por sintonizarnos en Suéltalo Aquí con Angélica Palacios. ¡Soltamos lo que otros c*** callan! ¡Hasta la próxima!